Hoy, en Experiencias Lanix, tenemos un creador que enseña su pasión, la publicidad, a través de las redes sociales. Con ustedes, Fabián, el publicista. Experiencias Lanix, hoy con Fabián, el publicista, acción. Ahora sí es que me ponen nervioso con esto. Estábamos hablando súper, súper bien a todo Dar, y ahora sí, nos tienen que cortar para hacer ese arranque. Pero bueno, hoy estamos platicando de lo más chévere. Léase que un mexicano cuando dice chévere se escucha medio raro. Se suena genial. Suena medio raro, todavía creo. Pero estamos acá platicando súper bien de toda, un poquito de la trayectoria de Fabián. Y no solamente Fabián, pero voy a esperar a que él lo diga. Es, ¿cómo? Fabián. Fabián, ¿cómo lo dices tú? Fabián, el publicista. No, es Fabián, el publicista. Eso, muy bien. Y ahora sí, la verdad es que cuando he visto, bueno, hemos tenido la oportunidad de estar trabajando, yo creo que en cinco o seis oportunidades de hace ya un rato. De hace rato. Y quiero que empezamos por esa historia tan buena que tienes de cuando la maestra te decía, tú vas a tener un problema. Ah, sí, vieja odiosa. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. La profe, la profe. La profe, no me acuerdo, pero... La teacher. Una gorda odiosa. Era la psicóloga del colegio, perdón. Estábamos muy chiquitos. Y a mí siempre me llevaban al, como quien dice... ¿Con la directora? Con la directora, con el director, porque nunca fui problemático, nunca fui de problema, sino que yo hablaba mucho. De hecho, había un profesor que me decía el chavo. Ok. Bueno, silencio, muchachos, todo. Ahora que ir a decir este idiota. Ay, chavito. Me decía, siéntese aquí adelante. Yo, no, profe, yo me quedo aquí calladito. Entonces, siempre... O siempre me decía, pa dirección. Pa fuera. Entonces, la psicóloga me decía... O sea, oye, otra vez, Fabián, ¿qué pasó? Y yo, no, pues nada. Solo estaba... Nada, estaba trabajando. Oye, es que tú hablas mucho. Tú hablas mucho y no escuchas nada. Sí, de hecho, en esta entrevista yo creo que yo no voy a tener que decir nada, ¿no? Sígueme, sígueme. Yo hablo, sígueme. Dale. Entonces, me decía, eso te va a traer problemas grandes. Y eso va a hacer que fracases. La palabra fue fuerte y la palabra fue sentenciada y me señalaba. Va a hacer que fracases cuando seas grande, porque te va a traer todos los problemas. Porque tú no puedes estar hablando por ahí. Y seguramente ahorita es una de tus fans y estás suscrito a tu canal, ¿no? Lo dudo demasiado. Niquiera creo que esté viva. Ok. Entonces, empecemos por ahí. Mis canales, mi canal principal es en YouTube, Fabián, el publicista. En Facebook, mi fanpage es Fabián, el publicista. En Instagram es Fabián, el publicista. En Twitter es Fabián, el publicista. Y mi página web es Fabián, el publicista. No hay pierde. No hay pierde. Bueno, una vez que sacamos eso y ya que me quedé con un compromiso menos, ahora sí platicamos cómo empieza Fabián, el publicista. Así es. Así es, así es. Nunca cambies. Ok. Hay algo que sucedía. Ya llevaba muchos años trabajando como publicista. Soy publicista de profesión, obviamente. Y la agencia me tenía aburrido. Estabas trabajando en una empresa. En una agencia de publicidad. Ya llevaba... Subiendo la escalera corporativa. Uf. Más o menos. O echándole ganas. Sí. Ok. Todo eso, pero no. Entonces era el trabajo. Uno piensa que la agencia, bueno, sí, la agencia es un entorno creativo, pero para mí, solo para mí, se me empezó a convertir en un círculo vicioso. Me aburré. Así que tenía un problema. Ya no estaba a gusto con el trabajo que estaba haciendo cuando ya había logrado ascender hasta un puesto... ¿Pero por qué no estabas a gusto? Bien. ¿Te mataban la creatividad? No, no. Todo iba en coche. Todo iba así, fluía genial. Solo adentro me dije, quiero hacer otra cosa. ¿Qué? No sabía. Pero dicho, la crisis de los 30 me llegó a los 33. Normalmente es la crisis de los 40, ¿no? A lo mejor a ti te llegó a los 30, ¿no? No, todavía no. Hay de esas graves. Entonces... Pero no te preocupes, todavía te falta mucho. Todavía me falta. Y entonces decidí, voy a buscar otra cosa que hacer. Muchos me habían propuesto, ¿por qué no haces stand-up comedy? Lo intenté, no me pareció. ¿En serio? Sí. ¿Ah, qué tal? Pero fue súper hasta un punto. Entonces no sé por qué, no hubo la suficiente conexión. Lo puedo seguir haciendo, pero no lo voy a hacer de por vida. Entonces, he hecho para un lado. Otra me dijeron que... ¿Pero empezaste? Sí, hice varios. Hice varios. ¿Y dónde lo vemos? No, no. No, no. No he grabado. En ese... Creo que en ese momento no existía el smartphone. Entonces... Entonces cuando... Bendito es eso. Cuando... Todo esto comienza puntualmente en el 2015. Y en el 2015 pues empiezo a practicar eso, pero pues no hay buenos registros. Eran en bares, la gente estaba borracha y los amigos que lograron grabarme, pues... Estaban borrachos, no grababan nada bien. Entonces no hay buen registro, ¿sí? Ok. Otra cosa me empezaban a decir como que fuéramos coaching. Vamos a hacer coaching. Vamos a... A montarnos en una película donde vamos a ayudar a la gente. Y yo... No es creíble. Es muy falso. Necesito que se vea original para que yo me lo pueda gozar de manera original. Y lo que empecé a hacer fue empezar a buscar como... Mejor dicho, alguien en una conversación me dijo, hey, busca lo mejor de ti. Pon lo mejor de ti en un video a ver qué tal se sale. Entonces tenía ya una habilidad. Sabía manejar el programa Photoshop. Pero yo sabía que tenía un talento. Y era que soy muy bueno hablando. Soy muy elocuente. Así que esas dos cosas las fusioné y empecé a practicar. Sin más ni más, abrí un canal en YouTube y empecé a subir videos. A ver cómo me iba. Si tú miras en este instante el video que subí la semana pasada, al primer video que subí hace cuatro años, vas a ver unos cambios supremamente sustanciales. Así que no fue planeado. Simplemente lo hice. Una cosa de mi personalidad es que casi siempre salto del avión sin paracaídas. O sea, ejecutas. Hago, hago, hago. Yo paso muy rápido a la acción. Así me vaya mal, paso. Bien. Entonces eso no me preocupe tanto. Ay, pero es que yo no sé cómo hacer marketing digital. Ah, es que no... No me preocupé por eso. Lo que realmente hice fue abriendo. O sea, diciendo y haciendo. Abrí y hasta abrí Google. ¿Cómo creé una cuenta en YouTube? Y seguí las indicaciones. Y hoy eso se ve fácil. Y ahí es muy fácil. ¿Sí? Sí, entonces eso ya empezó a darme camino. Pero eso se demoró mucho en que empezaran a haber retribuciones económicas. Porque obviamente, no te lo voy a negar, mi intención era ganar dinero. Pero desde el día uno, o sea, desde el video uno dijiste yo quiero monetizar. Yo quiero monetizar por YouTube. La verdad, en mi caso... ¿En qué momento empieza eso? ¿En qué momento sales de la agencia? ¿En qué momento dices? ¿Recuerda lo que te dije? Yo salto del avión sin paracaídas. Yo renuncié a la agencia. Bien. Y me fui para la casa y me senté. Y después, o sea, la búsqueda de YouTube fue después. ¿Qué carajos me pongo a hacer? Y cuando uno saca y no mete, ¿qué edad? La plata empieza en 2015, menos 4. 40 años. 35 años. 35. Sí. Entonces, empiezo a crear los... A subir los videos, pero empiezo a encontrarme con choques de similitud. Empiezo a mirar a la gente que admiro o a la otra gente que tengo como competencia en internet, que hace lo mismo que yo, empiezo a tranquilizarme porque, obvio, lo estoy haciendo mejor que la mayoría de las páginas con competencia que yo empecé a revisar, pero todavía estoy muy por debajo de las que admiro. Entonces, ¿cómo hago ahí? Y esto que te voy a contar es el santo grial. Con esto, yo es que encuentro exactamente el punto diferenciar para no hacer lo mismo que todos. Una frase grandísima de Albert Einstein. Si quieres resultados diferentes, no hagas lo mismo. Entonces, encontré tres cosas. De la primera que encontré fue el principal elemento diferenciador. ¿Qué es lo que sucede? Los grandes creadores de contenido de Photoshop en Latinoamérica o en habla hispana son los españoles. Pero, ¿has escuchado los tutoriales de españoles? No, he escuchado a los españoles con eso tengo. ¡Eso es para dormirse! Entonces, bueno, venga, vamos a mirar cómo hacer esto. Se ha cerrado el programa, espera que abra. Bueno, ha abierto. Y ahora venís y le ponéis a que es punto. Y bueno, venga, gracias por ver el video. Oye, ¿estás seguro que no quieres hacer santo grial? Sí, algún día lo haré. Entonces, era aburridísimo. Entonces, yo dije, listo, problema. Los videos, los grandes, de buen contenido, son muy aburridos. Problema, solución. Problema es que son aburridos. Solución, hazlos divertidos, hazlos dinámicos. Bien. Entonces, lo primero que encuentro es eso. Bien. Dos. La gran mayoría de personas que hacen tutoriales muestran fotos de stock y de banco de imágenes. Dime tú si un ciudadano a pie tiene la capacidad o la facilidad de entrar a internet, pagar con una tarjeta de crédito y bajarse una cantidad de imágenes de alta calidad. No. Un gran porcentaje se frustra en eso. ¿Qué es lo que yo más veía en todos los comentarios? Ey, pásame, porfa, las fotos. Ey, ¿dónde puedo conseguir esa foto? Porque nadie les dijo que podían, con sus recursos, tomarse las fotos. Entonces, el problema es que conseguir el material para poder hacer las fotografías no es nada fácil. Solución, hazlas tú mismo. Entonces, ahí es donde yo digo, do it yourself. Empiezo a mostrar que es... Entonces, empezaste a enseñar que cualquiera puede. Claro. Empecé a buscar, empecé, obviamente, no soy fotógrafo, pero me asesoré con un amigo fotógrafo. Y dije, ey, ¿cómo puedo sacar el mayor provecho de mi celular? Porque una cosa es tomarse fotos con un set bien iluminado, con todos los espacios, con la cámara profesional. Pero cuando tú estás al lado, a este lado del computador, mirando un tutorial, eso es frustrante. Y lo sé porque yo también fui suscriptor y vi videos de otra gente. Y era frustrante ver que entendí cómo era el proceso del fotomontaje, pero no lo podía hacer porque no tenía los herramientas para hacerlo. Entonces, tenía que guiarme. Amigos me dijeron, ey, Fabián, mira, utiliza la luz que viene de tu ventana. Siempre trata que haya una contraposición. Cuando necesitas luz de frente, pues ponte enfrente de la ventana. Cuando necesitas de un poquito de helado acá, juega con esto, invierte en un trípode, así sea el más barato que sea, con tal de que te sostenga el celular. Entonces, todas esas cosas las digo para que no haya frustración. Para que ellos también puedan decir, fue a mi celular, no es el mejor, pero lo hice. Y eso ya es una satisfacción para cada una de las personas que ve. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa? O sea, digamos que muchas de las personas... El primer año fue esto. Pero muchas de las personas tienen esa inquietud de que, ok, dejo de trabajar y empiezo a hacer algo, y en el Inter, ¿qué estaba pasando? Bueno, todavía seguía como publicista, todavía mucha gente me conocía en el medio, entonces me llegaban trabajitos, ¿sí? Freelance, ey, Fabián, hay que hacer una imagen corporativa, ey, Fabián, hay que hacer una campaña, ey, Fabián, nos están pidiendo que hagamos esto. Entonces, esas cositas me mantenían, pero obviamente era muy, muy paupérrimo a la entrada. O sea, de verdad vivía muy corto en los momentos y ya llega un punto a preocuparme. Y todos alrededor mío estaban preocupados. Hasta mi mamá me decía, mi mamá me dijo una palabra asesina, búscate un trabajo de verdad, ¿sí? Y eso también como por dentro mío como que, no. Y a veces hay que callar todo, 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 ¿no? Y incluso aislarte de todas las voces para seguir esa pasión. No te imaginas la cantidad de gente que me decía pérdida de tiempo. Oh, es que estoy haciendo videos y no sé qué. Entonces me miran como, ok, pérdida de tiempo. Sí, entonces, lo mejor fue hacerme el sordo. Además, para hacer este tipo de, para atreverse a hacer esas cosas, uno tiene que evitar daños colaterales. Es decir, no tener esposa, no tener hijos, no tener, digamos, compromisos. Personas que se afecten, sí, personas que salgan directamente afectadas por tus decisiones. Para que tú puedas probar y error. Y eso era una gran ventaja, yo estaba solo. Entonces, todo lo bueno, todo lo malo que sucedía. Bueno, y 35, 35 años, hoy es joven. Tienes más de tres vidas por delante. Tengo 39. Ah, bueno. Pero los 35. No me siento viejo, yo no soy de los que dicen cuando cumplo años, ay, si un año menos de vida. No, 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 no. Vas a vivir sin años. Yo esos latigazos no me los doy. ¿Vas a vivir 100 años? 100 años, 100 años jodiendo en este mundo. Uy, los tengo segurísimos. Pero, pues bueno, no tenías esos compromisos, no, no. No había familia, no había esposa. No, nada. Entonces, podías arriesgarme. La tercera. La tercera es la mejor de todas. Y eso es lo que hace que haya alto engagement conmigo. En criollo, que la gente venga y no se vaya. Busca a cualquiera. Mira, hay un gran, hay un, logré conocer a alguien que yo admiraba mucho que se llamaba, no, no lo voy a decir acá. ¿Se llamaba o se llama? Se llama. Ok. Pero no lo voy a decir, no lo voy a decir porque cuando lo conocí fue, se me partió el corazón, fue fraudulenta. Porque cuando él supo quién era yo, le iba a decir, me le iba a acercar, estamos en un evento en Santiago de Chile, me habían invitado para hacer una conferencia y estaba esa persona y yo decía, wow, quiero saludarlo y decirle, gracias a ti, hice esto. Te estoy. Es mi inspiración. Gracias. ¿Sí? Pero cuando lo fui a saludar, él me dijo, así que soy el crío de Fabián el publicista, el que cree que sabe mucho. Joder, crío de mierda. Y yo me quedé así. Entonces, no lo voy a nombrar. ¿Qué pasa con él? Que él una vez, en un momento, cuando yo trabajaba en agencia de publicidad y subió un tutorial en YouTube que me ayudó demasiado con un problema técnico de diseño que estaba haciendo para una campaña, pero le pregunté algo exacto y dice, oye, genial, gracias por esto, me ayudaron en el trabajo, bla, 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 una cantidad de cosas. Disculpa, ¿cómo hiciste este paso? Te estoy hablando que eso fue en el 2009. Aquí estoy esperando que me respondan. Y la gran mayoría hace eso. No responden, no interactúan, no ayudan. Si vas a subir un video y vas a ser parte de la solución, no puedes quedarte caído. Sé la solución completa. Colabora, ayuda. Entonces, lo que yo hago es interactúo. Eso es como meterse a una sala de juntas, decir algo y luego no escuchar lo que te están diciendo. Entonces, lo que yo hago es interactúo, interactúo con todo, a todos. Así me demore, pero a todas las personas, hasta los que escriben para insultarme, les respondo. ¿Sí? No compro discusiones. Uno me escribió por allá que hablas como una niña. Y yo le digo, si no te gusta cómo hablo, ¿qué haces? Hay otros canales, ¿no? Sí, hay otros, mira. Yo no peleo con ninguno. Esta triada hace que mi contenido sea diferente a lo de los demás. ¿Bien? Y esto, para mí, es Biblia. Lo tengo que aplicar una y otra vez, me guste o no, porque yo me metí en esto y me propuse hacer una solución. Soy la solución completa. Y la interacción también yo creo que conecta demasiado con tu contenido, demasiado con tu gente. Demasiado es demasiado. Ya saltaste de solamente tener un canal de YouTube, de solamente tener ingresos y también has tenido, bueno, el salto a plataformas que te han ayudado a tener más ingresos. Oh, claro. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo empezó? Bueno, ya llevaba un año y medio con el canal, ya estaba funcionando más, ya había más rotación, ya había más interés, ya universidades, institutos educativos, ya medio me reconocían, me decían, hey, ¿por qué no vienes a hacer una charla? Y un momento a otro recibo en mi correo, en mi correo personal, en el Gmail, recibo un mensaje de una empresa en Perú que tienen una plataforma para vender cursos online. Creana. Centrados a la edad. No, ya lo voy a decir. Obviamente, ya lo voy a decir. ¿Cómo se llama? Creana.com, ¿sí? Ok. ¿Qué pasó con Creana? Creana me dice, vamos a hacer una cosa, me gustan tus videos, pero vamos a hacer videos para venderlos. Y esos videos, yo te doy un porcentaje. Yo le dije, bueno, que pierdo, hagámosle. O sea, tú no las escribiste, ellos me escribieron a ti. Ellos me escribieron, ellos me contactaron por mi canal, hey, vi tu canal, me gustan tus videos, me gusta la manera como hablas, será que podemos hacer esto, tal, tal. Y ellos estaban empezando. O sea, eso fue ya en el 2016. Y Creana era una startup de dos peruanos, eran dos, no más, que estaban en Lima. Y desde ahí comencé ya a trabajar con ellos, empecé a hacer varios cursos, empezamos a venderlos y después ya empezamos a crear muchos más cursos profesionales. Ya hay un trabajo mucho más unido con ellos. ¿Y ya fuiste a México? Ya he ido a Lima porque la empresa es peruana. Ya el trabajo no se centra no más en los cursos que he hecho, sino ya tenemos otra cosa. O sea, yo soy, como ellos lo dicen, soy el embajador de Creana para Latinoamérica. Viajo mucho gracias a ellos a dar charlas en conferencias, en otras universidades en Latinoamérica. Entonces ya se ha vuelto mucho más que un simple negocio de ellos. Hubo cursos y que entré una platica ahí. Que de hecho ya el contenido que estás haciendo incluso es un poco más amplio. Ya no estabas adelantando que va a haber un nuevo curso. Sí, en octubre sacó el último curso que grabé con ellos, que es de marca personal. Y lo que trato de hacer ahí es dejar un poco al lado el profesionalismo de la marca personal, sin ser obviamente didáctico en cómo hacerla. Lo que yo estoy compartiendo es, si yo lo logré, un tipo tan desorganizado, tan disperso, que realmente habla y no escucha, como yo, pude vivir de mi talento, cualquiera puede. ¿Y en qué momento se convirtió Fabián el publicista en Fabián el publicista? Que justamente es el tema de marca personal. Yo digo que desde que, es que hay una cosa. La gran mayoría de la publicidad está enviada, va dirigida a dos sentidos, cuando el ser humano tiene cinco, si me va a entender. Entonces trato de buscar que la marca no solo sea visual, no solo sea auditiva, sino que también sea palpable. Entonces, Fabián el publicista es simplemente un giro fonético para que lo recuerde, no Fabián el publicista, Fabián el publicista. Fabián el publicista funciona, no funciona, funciona porque tiene recordación. Otra frase que tiene recordación, que seguramente la voy a decir mal, pero tú siempre la dices en tus videos, ¿cuál es? ¿Le parece difícil? Ah, sí. Eso es otra cosa, eso es una técnica facilísima de recordación. Tú tienes que tener cortinillas, es decir, mensajes que tú puedas decir y que todo el mundo sea capaz de decirlo. Tome nota. O sea, que yo lo diga y que a ti se quede tanto, tanto como en Colombia, de pronto a ti no te tocó, pero todos en Colombia, cuatro generaciones de colombianos, pueden recordar claramente cuando uno dice, ¿sufre usted de dolores, calambres y dolores musculares? Yo estaba en México. Sí, señor. Tómese. Dolorada. Oye, hoy te tocó audiencia, ¿eh? Entonces, entonces... Tome nota, chicas, tome nota. Entonces, la repetición es una de las estrategias más fáciles, pero las más efectivas de recordación y de posicionamiento. Por lo tanto, yo tenía que generar un mensaje que fuera claramente recordable y que obviamente fuera memorable. O sea, no que fuera el mismo, ¿sí? Entonces, creed dos cortinillas. Tres. Una. Mi intro. Hola, hola, muchachos. Bienvenidos a los tutoriales de Fabián, el publicista. Ahí va uno. ¿Sí o qué? Ahora, el tema de hoy es... Presento lo que tengo que presentar. Ahora, explico, vamos a hacer esto, que no sé qué, ta, 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 ta. Va la segunda. Y como pueden ver, se ve que es un fotomontaje súper profesional, súper difícil, pero ¿deivina qué? Es muy fácil. ¿Qué hice ahí? En un solo mensaje puse un problema y puse una solución. ¿Sí me entiendes? Se ve que es súper profesional, se ve que es súper difícil, pero ¿deivina qué? Problema. Es muy fácil. Solución. Y sobre todo, call to action. Y yo te lo voy a enseñar ahora. ¿Sí ves? Entonces, todo lo que hago es en un mensaje, arrastrarlo hasta el punto de que, quédese, que le voy a ayudar. ¿Sí me entiendes? Al final, lo que empiezo a hacer ya es un cierre, como decir, como hacían los españoles. Bueno, muchas gracias por ver, suscribiros a mi canal y bueno, venga, bueno, chao. Un poco traumado con los españoles todavía, pero bueno. Sí. Oye, ¿y qué sigue? La tercera cortinilla, la de cierre. ¿Difícil? ¡Para nada! Pues sí. ¿Sí? Entonces, y de ahí para allá viene, pues, ya la información de arrastre. Eso es lo que se llama en publicidad, información de arrastre. ¿Qué debo hacer después de ver este video? ¿Qué significa eso? Amiguitos, dale like si el fotomontaje te gustó. Y si tienes dudas, no dudes. Déjame tus preguntas en la caja de comentarios. Suscríbete a mi canal y compártelo con tus amigos. De esta manera me vas a ayudar a seguir haciendo más y más tutoriales. Siempre que sea auténtico, si yo trato de hacer lo mismo para el canal de Lanix, no me va a salir. No me va a salir, pero para nada. Entonces, esas cortinillas son las que claramente definen a la persona qué es lo que tiene que hacer. Uno siempre, siempre, el ser humano está basado en indicaciones. A pesar de que uno pueda decir, soy libre, uno siempre se levanta y se acuesta por indicaciones. Indicaciones que te dieron o que tú mismo te diste. Por eso siempre debe haber un call to action y debes indicar hacia dónde debe venir. Y eso es lo que hacen todos mis mensajes. ¿Cuál es el factor común de todas las personas que estamos entrevistando en Experiencias Lanix? Todas las personas, al menos desde mi perspectiva, se despiertan en la mañana entusiasmados y muy ansiosos de lo que van a hacer. Y esa es la verdad de que es la diferencia entre monetizar tu pasión o simplemente trabajarlo. Hay una frase que vi una vez en internet que decía, haz lo que más te apasiona y nunca tendrás que trabajar en tu vida, ¿sí? Así que prácticamente era una... O sea, yo miro en retrospectiva y cuando yo trabajaba en agencia, me despertaba a las seis de la mañana y lo primero que decía era... Diez minutos. Ya no era divertido. Ahora es un sábado o un domingo y son las ocho de la mañana que me puedo echar los pies arriba y morirme si quiero, pero se me ocurrió hacer un fotomontaje y prendo el computador y pongo música y de pronto me pongo aquí una manzanita y empiezo a mirar y saco la cámara. Entonces, es divertido. Ya es parte de mi vida. Ya yo no estoy trabajando. Y sobre todo no estoy trabajando para otra persona, estoy trabajando para mí mismo. Y esos son los ejemplos que queremos traer justamente el tema de Experiencias Lanix. Muchísimo, muchísimo que comentar contigo. La verdad es que te vamos a tener que volver a invitar porque si no, si le seguimos acá nos dan tres horas y los señores directores, ahí Sebastián Macías me va a hacer... Ya me va a hacer señas de qué. Corte. De que es hora de que se termine esta Experiencias Lanix. Antes de que lo cortes, pregúntale por YouTube 200.000 y ahí se va. Uy, sí es cierto, tú de esta ya llegaste. Felicidades. Gracias. 126.000 amanecí hoy. Uy. Fue muy orgánico. Duré cuatro años en llegar a 100.000. Hay otras personas que crean canales y al otro día hacen un millón. Para mí es un pequeño logro, pero sucede que es un logro orgánico. O sea que toda la gente que está ahí es 100% real. La primera vez que trabajamos juntos no tenías ni 60.000. Tenía 60, 70.000. 70.000. Entonces, como era orgánico subía muy lento. Así que cuando subió a 100, a 100.000, para mí fue una confirmación. E hice, de hecho, un video en especial donde lo primero que hice fue hacerle pistola a todas esas personas que me dijeron, pérdida de tiempo. Vóngase a buscar un trabajo de verdad. Y lo primero que hice fue, en el video, agarrar y... Mira. No, y es que llega ese momento en donde tienes que tapar todo, donde tienes que taparte los oídos porque incluso, o sea, las personas más cercanas son las que te dicen que estás haciéndolo. Yo llegué a Colombia y cuando yo llegué a Colombia a mí muchos me dijeron, ¿qué estás haciendo? Sí. No. No. Hay tanta gente que me decía, ay, Fabián, me alegra que te vaya bien. Y por mis espaldas iba y decían, qué idiota. Gente cercana. Gente cercana. Entonces, como no quería nombrarlos y como era una gran lista de cercanos, pues les mandé una gran pistola a todos en un solo video. La verdad. Muy feliz. Ahora, ahora hay algo que nunca esperaba. Pues, o sea, sí esperé, siempre esperé ganar dinero de YouTube. No lo conseguí. De verdad, no lo conseguí. Pero de aquí en adelante, desde los 100, ya ha empezado a entrar dinero que no esperaba de YouTube. Entonces, ya. ¿Y de otras fuentes has utilizado? O sea, Creana, has utilizado, en freelance, cuando estabas de freelance, ¿utilizabas alguna plataforma o fue sin plataforma? Voz a voz. Como ya había trabajado en el medio, la gente me conocía. Entonces, ya, hoy te voy a recomendar a un publicista. Uy, no sé qué. Cuidado, está muy loco. Entonces, esas referencias me empezaron, me ayudaron mucho a mantenerme mientras comenzaba. Pero monetizar tus pasiones sí es posible. Sí es posible. Sí es posible. Completamente de acuerdo. Un poquito de juicio. Un poquito de... Y muchísimo trabajo. Sí. Muchísimo trabajo. Mucho. Quisiera compartir algo que mi papá me regaló cuando yo me gradué de publicista. ¿Me prestas el celular, por favor? Cuando yo me gradué de publicista, yo esperaba, gracias, yo esperaba que mi papá me diera un viaje, ¿sí? Que me regalara un carro, no sé, algo. ¿Yo esperaba un carro? Sí. Yo esperaba un carro. Ni lo uno ni lo otro. Cuando yo me gradué, fuimos a comer, un lugar que a mi papá y a mí nos encanta. Es un gusto que compartimos, nos gusta la comida china, entonces nos fuimos a tragar comida china, no a comer, a tragar. Te dimos de todo. Y me dijo, te voy a traer un regalo y es lo más valioso que te voy a dar. Entonces agarró y me lo dio y yo lo abrí y se veía como caja. Yo, uy, que sea el pasaje, esas cosas, de viaje, no le digo a nadie. Cuando abro, es un cuadro. ¿Una deuda? Gracias, papá. Un cuadro, un cuadro. Siempre que mi papá viajaba a visitarme, pues, no, mañana voy a estar en tu casa. Ah, bueno, el cuadro. Y lo salga y tan, y lo ponía ahí. Espero tenerlo a la mano, qué bien, lo tengo a la mano. Bueno, él, entonces, el cuadro yo lo sacaba solo cuando él, cuando él iba a mi casa. Y yo le decía, papá, mira, ahí está el cuadro. Bien, bien, bien. Cuando decidí salirme de la agencia y empezar con esto, me trasteé de apartamento, me cambié de apartamento y en ese trasteo, voy a botar basura. Y encontré este cuadro y lo volví a leer. Diez años después de tenerlo guardado, nunca lo había vuelto a leer. Y yo decía, qué idiota. Mi papá, desde hace ratos, me había dado la clave del éxito y yo la tenía metida en una caja. Así que agarré y lo puse ahí enfrente de donde tengo el lugar de trabajo, donde está mi mesa, mi computador, todo eso, y lo puse ahí. ¡Pam! Aquí lo tengo presente. Cuando mi papá vino el año pasado a visitarme, lo vio, ya no lo vio pegado ahí en la puerta, sino lo vio enfrente de mi lugar de trabajo y me dijo, ah, ahora sí lo entendiste. Se los voy a leer. Tenlo muy en cuenta. Nada en el mundo sustituye a la constancia. El talento no la sustituye, pues nada es tan corriente como los inteligentes frustrados. El genio tampoco, ya que resulta ser tópico el caso de los genios ignorados. Ni siquiera la educación sustituye a la constancia, pues el mundo está lleno de fracasados bien educados. Solamente la constancia y la decisión lo consiguen todo. ¿De? No de un de puta, de pronto mi papá lo escribió, pero ahí está el cuadrito. Lo tomé. El cuadrito. Tal cual como lo tengo pegadita enfrente donde trabajo. Está lleno de fracasados estudiados. Tan cierto. Solo la constancia. Fíjate que tú y yo somos igual toda parte de una generación que estuvo protegida y que le tenía miedo, o los papás le tenían miedo al fracaso. Y al final del día, hoy la historia nos enseña que muchos fracasos y muchos errores y salir de ellos y muchísimo trabajo es lo que finalmente te da la satisfacción que encuentras tu pasión y que después, bueno, puedes generar ingresos muchas veces de tu pasión. Se puede. Se puede. Si uno es constante con uno mismo. Si uno sabe que está trabajando es para uno. Y uno no es de envidioso. No es de envidioso. Es que si uno mejora, uno mejora su ambiente. Te voy a dar un ejemplo supremamente burdo. ¿Qué es lo primero que le dicen en un avión? Cuando hayan problemas y bajen las máscaras, primero póngase la máscara a usted para poder ayudar a los demás. El hecho de que yo haga esto para mejorar mi estilo de vida es para poder también después ayudar a los que pueda. ¿Cómo voy a ayudar si yo no me he ayudado? Entonces, agrega valor. Entonces, primero, ayúdese a uno. Primero, sálvese a uno. Para después ayudar a otros. No se la esperaban, ¿no? Pensaba que iban a hablar de Photoshop. No, pues sí, Photoshop. Hay cosas de adentro. Uno tiene que trabajar por uno. Y cuando uno se agarra amor a sí mismo, todo cambia, todo mejora. Nada más que decir. Y antes de que el director ahora sí me diga tiempo, pues bueno, un gusto tenerte. No, gracias por la invitación. Qué bacano volver a verte, mi amigo. Gracias a todos, mohachos. Los quiero mucho. El computador me funciona bien. Gracias por el regalo. El celular no se me ha roto. Lo he cuidado bien. Bueno, resulta que hay un requisito aquí. Ok. Todos los invitados tienen que regalar nuestro autógrafo. Ahí. ¿Cuál quieres? ¿El amarillo? Sí. ¿Un amarillo? Sí, un amarillo. Eso, eso. Va con tu personalidad. Ese quiero. Buenísimo. Voy a una firmita acá. Luego voy a decir, los valeros. Crear tu marca personal es muy fácil. Gracias, Lalit. ¡Pallá! ¡Pallá! Gracias por ver el video.